Paso 1. Recibirá un primer e-mail con un vínculo para iniciar la autenticación de su voto. Paso 2. El vínculo lo llevará al sistema donde deberá validar su identidad. Paso 3. Recibirá un segundo e-mail que contiene un vínculo con el código único aleatorio. Paso 4. El vínculo anterior lo redirigirá al espacio de votación. Paso 5. Seleccione la alternativa de su preferencia según su categoría de afiliación. Paso 6. Luego de votar, recibirá un certificado de constancia de sufragio. Paso 6. Durante la jornada de votación tendrá a su disposición un call center para resolver cualquier consulta. Paso 6. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 6. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 7. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 6. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 7. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 7. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 7. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 7. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Paso 7. El vínculo anterior lo llevará al sistema de votación. Gracias por ver el video.